31 personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación de La Tacunga obtuvieron el título de bachilleres. La ministra de Justicia presidió la emotiva ceremonia. En una emotiva ceremonia, 23 hombres y 8 mujeres privadas de su libertad se graduaron como bachilleres de la República del Ecuador en el Centro de Rehabilitación de La Tacunga. Gracias a nuestras familias que cuando pueden condicionar nos demuestran que pese a nuestros dolores, tenemos seres amados que nos esperan y nos extrañan, al igual que nosotros. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, presidió la entrega de los títulos y recordó además que son cerca de 7.000 las personas privadas de su libertad a escala nacional las que buscan completar sus estudios. Bachillerato, educación media, educación inicial y educación superior. Para nosotros la verdadera oportunidad de rehabilitación está en educar a estas personas que seguramente no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando estaban en libertad. Música, canto y danza son algunas otras de las áreas que también forman parte del proceso de rehabilitación y que se fortalecen en los cursantes. Sé que todo el camino que han pasado ha sido de la respuesta y la educación para llegar a este día. Deseo a nombre del Ministerio de Educación que todos sus sueños se cumplan. Los proyectos de acompañamiento serán permanentes en los centros de rehabilitación de todo el país. Karen Aro, TC Televisión.